La exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, está en Morelia para atrapar la atención de todos los visitantes con la exposición de aviones usados hace 100 años y también con los más recientes artefactos aéreos de la Marina y el Ejército. La exhibición instalada en el Estacionamiento del Estadio José María Morelos de Morelia podrá ser visitada de las 9 a las 18 horas con la Guía de Elementos del Ejército y la Marina, quienes explicarán lo que tienen, cómo lo usan y qué hacen. El recorrido inicia con el stand de la Fuerza Aérea Mexicana, en donde se aprecian réplicas de aeronaves como el avión México Excelsior de hace 90 años, el C-130 Hércules, que se utiliza para dar auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. Muestra toda una línea que explica los inicios, desarrollo y participación de la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. El visitante podrá ver el avión Boeing Stearman PT-17 de hace 100 años, cuando inicia la Fuerza Aérea en 1915. Es una aeronave de verdad, elaborada en tela y con una estructura de madera. Se sabe que a México llegaron 12 aviones de este tipo y en actualidad 6 se encuentran en museos y los otros 6 siguen volando. En esta zona de exhibición también hay una aeronave Pilatus PZ-7, la cual se utiliza hoy en día para adiestrar a los pilotos de la Escuela Militar de Aviación. Se puede apreciar un helicóptero Bell 412, el cual por sus capacidades de carga, velocidad y autonomía, puede realizar misiones diversas como ambulancia aérea, transporte de personal y diversas tareas. La exposición está integrada por diversos stands del Ejército y la Marina. Uno de estos es el de planteles militares, en donde todos los jóvenes pueden informarse para ingresar al sistema educativo militar. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV.